Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. ¿Cuándo es tan alegre soy? Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Y los ojos, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos, y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, la, 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón Cantaré al Señor, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exalto Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré De hecho al amar los carros del faraón ¡Lalala, lalala, lalala, lalala 함! ¡Vamos con las palmas! Vamos a seguir alabando al Señor Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Gracias Señor Porque tu gozo es nuestra fortaleza Señor Y hoy venimos con gozo Hoy venimos con alegría Con regocijo Señor A alabar tu nombre A exaltarte A darte gracias por la libertad que nos has dado Señor Por la alegría que nos has dado Jesús Gracias Padre Hoy exaltamos tu nombre Levantamos tu nombre en alto Señor Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Ven Señor con tu presencia Señor Ahora sopla Sopla Espíritu Santo Sopla tu presencia ahora en medio nuestro Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos con nuestros corazones humillados delante de ti Señor Delante de tu poderosa mano Jesús Queremos decirte Que tú eres bienvenido Señor Eres bienvenido Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu 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 Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu 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 Dios Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos De tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llénanos Espíritu avívanos Te anhelamos Dios Espíritu avívanos Te anhelamos Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Dios de lo imposible, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, 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 Dios de lo imposible, eres invencible, soberano tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano y tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tuyo es toda la gloria tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano y tuya es toda la gloria tuyo es toda la gloria Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano 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 y tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor Dios de lo imposible la palabra de Dios Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible y por eso cantamos Dios de lo imposible Dios de lo imposible porque aunque nosotros no podamos ver tú estás obrando Jesús tu perfecta buena y agradable voluntad Señor Señor aunque no veamos aunque estemos en el dolor en medio de la lucha ahí Señor tú tienes el control tú tienes el control porque tú eres Dios de lo imposible tú eres el Dios Dios que abre los mares ese eres tú tú eres el que mueve las montañas tú eres nuestro Dios consolador nuestro Dios sanador y a este hemos venido a alabar hoy así que levanta tu voz y alábalo Señor te alabamos porque tú eres digno tú eres grande tú eres bueno gracias por tu misericordia Señor que son nuevas cada mañana para con nosotros Señor te exaltamos Jesús gracias porque tú dices que podemos venir delante de ti Señor exponer nuestra causa Señor decirte todo lo que sentimos como estamos Señor y tú vienes a abrazarnos y nos dices todo está bien yo tengo el control recibe el abrazo de papá recibe el abrazo de papá recibe el consuelo de papá recibe hoy ese toque especial que necesitas Él te consuela Él seca tus lágrimas y Él te lleva de su mano y te dice aquí estoy no te vas a quemar no te vas a ahogar gracias Jesús gracias Señor Dios de lo imposible Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano y tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tuya es toda la gloria tuya es toda la gloria tuya es tuya es todo el honor Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano y tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tuya es Jesús tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor saludable 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 polling